Y deberás plantar, y ver así a la flor nacer Y deberás crear, si quieres ver a tu tierra en paz El sol empurra con su luz, el cielo brilla renovando la vida Y deberás amar, amar, amar hasta morir Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma La luz, tan solo así serás feliz Y deberás luchar, si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad, y lava todas las heridas de tu alma que responde por ti, por mí Y esto será siempre así quedándote, oyéndote Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!